Agradezco primero el espacio que nos dan para contar este desafío que vamos a hacer. En esta oportunidad nos encontramos tres mujeres, pero hay gente que nos va a acompañar. Es un desafío de 50 kilómetros, recorriendo como hicimos el año pasado, recorrimos 42 kilómetros y el objetivo mío era correr para eliminar la violencia en contra de las mujeres, 42 kilómetros. Y este año cumplí 50 y dije, este año se corren 50. Así que 50 kilómetros, la tengo a Daniela, que el año pasado participó, ya estoy agradecida, que acompañó. Pero ahora le vamos a contar porque aparte no es nada que participó Daniela, sino que participó la familia de Daniela. Y este año cuento con la bella presencia de mi amiga de la infancia, Karina Caris, que nos va a acompañar como profesional, como enfermera. Yo le voy a dar la palabra a Dani para que cuente un poco cómo fue la experiencia del año pasado. Bueno, Gise me propuso acompañarla en sus 42 kilómetros. Bueno, a mí no me daba el cuerpo para tanto, pero bueno, me sumé en los últimos 7 kilómetros. Fue re lindo, fue muy emotivo porque íbamos todos acompañados. De hecho, acompañaron mis viejos en el auto, que se sumaron porque me fueron a ver a mí, en realidad, y a ver toda la maratón. Se sumaron ellos y muy contentos y bueno, nos fueron hidratando en el camino, nos llevaron las cosas que llevaban ellos, más que nada. Y bueno, la verdad que fue algo espectacular. Y este año, ya directamente, dice, bueno, tus viejos tienen que estar, así que ya está el auto preparado con todas las cosas para salir. La voy a acompañar, creo que la misma cantidad de kilómetros, pero sí, sí, la vamos a acompañar. La familia de Dani nos acompañó, fue hermoso porque aparte fue un compartir. Es una carrera que tiene un formato distinto porque no tiene podio. Llevamos todos juntos, nos acompañamos y paramos las veces que sea necesario porque esta vez se va a hacer un 19 de noviembre. En realidad, la eliminación de la violencia en contra de las mujeres es el 25 de noviembre en conmemoración de las hermanas Mirabal, las hermanas Mirabal que fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960 por el régimen de Trujillo en República Dominicana. Pero bueno, ese fin de semana, como tenemos la suerte de entre todos, colaboramos económicamente y pagamos un drone. Entonces, ese drone en el fin de semana del 25, 26 no puede estar, así que vamos a estar el día, era el domingo 19, pero después hubo el balotage, así que lo pasamos para el sábado de 18 y bueno, va a haber, tiene un premio esto porque tiene un plus. No es nada que vamos todos juntos, que corremos 50 kilómetros, sino que además va a haber una suelta de palomas, que va a ser un momento muy hermoso y vamos a contar con tu sobrino, con Franco Mendoza, que va a tocar el violín cuando lleguemos. Creo que tiene como un condimento y ya nos vamos creo que emocionando. Yo voy a asistir en lo que es la parte de enfermería y bueno, voy a ir asistiendo con el tema de lo que es la hidratación o bueno, algunos controles que se vayan necesitando, espero que nadie necesite nada y de última, bueno, se llamará a la ambulancia asistencia médica, que es lo que corresponde. Y bueno, y acompañando acá a mi amiga, con esa energía y esa voluntad que tiene y esas ganas que tiene y esa locura y hablando un poco, escuchándola, me trae un recuerdo, un momento de atender a una paciente que tiene más o menos 93, 97 años. Y estábamos con otras compañeras asistiendola y bueno, a una de esas compañeras se le ocurre hacer algo que era para el bienestar de la abuela y como toda abuela sabia, porque lleva una sabiduría, la vida le ha dado tantas sabidurías a mi mujer que, bueno, yo la adoro. La compañera dice, ¡ay, qué loca! Y entonces dice, si todos los locos tuviesen la voluntad que tiene esta mujer, dice, qué bueno que sería loca, qué bueno que es ser loca, así que bueno, bueno, yo sé que te va a salir todo lindo y bueno, y esa energía que traspasa va a salir todo lindo. El año pasado, cuando lo hicimos, la primera parte, nosotros fuimos anotando, va a estar el recorrido hecho, es un grupo de amigos que hacemos, no es una carrera que está abierta, porque, ¿qué nos pasa? Nosotros no tenemos, como bien saben los corredores, no tenemos de linda responsabilidad, este es un grupo de amigos que salen, un grupo de locos que salen, y hacemos un recorrido en la primera parte, salimos de la plaza, salimos de la plaza, pasamos por Diagonal, después bajamos por La Prida, y ahí pasamos por la plazoleta Martín Fierro, cruzamos la pasarela, y nos metemos a la parte rural, que es la parte del campo, damos toda la vuelta grande de Rincón, salimos atrás de la cualita abandonada, y después pasamos por un sendero, que ese es un respiro, porque hace mucho calor, hay un sendero de las vías del ferrocarril Belgrano, y después ya pasamos por, cruzamos el puente de madera del río Salto, y hacemos molino quemado, salto de agua, y todo lo que tiene que ver con el barrio Trocha, hasta que salimos al puente Valentín Vergara, al costado salimos por Palmeras, así que no subimos al puente en ese momento, ahí tenemos 21 kilómetros, y después damos toda una vuelta, salimos por Valentín Vergara hasta el fondo, pasamos por Pancho Sierra al cementerio, fondo de la avenida España, que el año pasado nos esperaron ahí, y después ya doblamos en Dardo La Falce, y tomamos lo que es Avenida Italia, al fondo, damos toda la vuelta por el sendero de Arcor, que todos le decimos así, que todos corremos por ahí, pasamos, salimos a ruta, usamos un tramito y después volvemos a entrar a Avenida Antártida, pasamos por la rotonda, ahí nos espera el dron, y después hacemos todo el recorrido de Virginia a Yeme, y pasamos por pista de ciclismo, entramos por la costanera de Paola, y pasamos por Club Sport, pasamos por toda esa parte, y pasamos al casino. Ahí es el kilómetro 38, ahí el que quiere hacer 12 kilómetros puede sumarse, y subimos por Belmartino, volvemos a tomar Reconquista, pasamos por mi amada escuela 29, y llegamos a Dezico. Costeamos todo lo que es el Club Defensores, agarramos Serapia Sierra, subimos a la Virginia a Yeme de nuevo, y tomamos la rotonda. Eso es lo que hicimos el año pasado, agarramos calle Buenos Aires, que es re divertido eso, porque aparte el año pasado fue muy divertido, porque la gente se suma, y se sumaron gente en bicicleta, niños en bicicleta, llegamos hasta el final de la Buenos Aires, doblamos en Valentín Vergara, ahí se cumplen los 42, pero nos faltan 8. Así que costeamos un poquito el río, salimos de nuevo a Costanera, damos toda la vuelta, salimos a Ruta 32, pasamos por el épico puente de la 32, Camino de los Pescadores, y ahí entramos al balneario, al Valentín Vergara. Este año vamos a entrar al revés. Bueno, yo tengo, gracias a Dios, tengo un grupo de fan. Son mis fans, son mis alumnos, van a estar mis alumnos, la madre de mis alumnos, mis hijos, los amigos de mis hijos, el esposo de Cari, la familia, o sea, es como familiar, es como, como viste, como un grupo de locos que se mueven ahí. ¿Pero le dijeron el propio parto ya? No, no es la llegada mía. Y quiero decir algo, todos en la pechera van a llevar el corredor número uno. No, no hay números, todos somos uno. No importa si ella hace 5, 10, 8, 14, 20. El importante es acompañar, concientizar de que esta carrera tiene que ver con eliminar la violencia en contra de las mujeres, y por ahí una de esas tiene como que suma para esto, que es el tema del género que está tan complicado en la actualidad. Y este año, nos van a acompañar, este año se sumó un corredor que es ultramaratonista, que es Daniel Álvarez, un corredor de GAN, y dijimos, bueno, porque aparte por ahí puede sonar aburrido de tener que ir, porque vamos a una velocidad tranquila, vamos todos juntos, es como una especie de paseo, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Yo tengo agradecimientos, primero las dos que están acompañando, al grupo que me acompaña, que son las Liebres, le mando un beso y un saludo a Pedro, que iba a correr los 50 y lo operaron, a Marcos, que también tuvo de Arroyo Dulce, que también iba a participar y se complicó, tuvo una intervención. Y bueno, se van a ir sumando gente, y hay niños que van a decir, en la parte final van a ir corriendo, va a ser un poco emotivo la parte de la llegada. Y este año llevo un pedido muy especial de alguien, de una amiga muy especial, que le mando un beso gigante, va a ver la nota, que ella necesita, que yo lleve ese pedido prendido en el corpiño deportivo, como que en ese esfuerzo de esas 6 horas, 7 horas, 6 horas más o menos, puede ocurrir un milagro. Así que bueno, tiene como un condimento muy especial este año. Le agradezco a mi entrenador, Alejandro Guevara, del grupo Adventure Group, que el año pasado me entrenó, terminé impecable, estábamos para correr más. Y este año, vuelta de nuevo a la apuesta con él y me lleva sonando. Pero bueno, y otro mensaje que quiero dejar tiene que ver con esto. La gente cuando yo le digo que corro 50 kilómetros, dice yo no corro una cuadra. Y en realidad, mucha gente no corre una cuadra. Pero si vos te propones todos los días correr media cuadra, y caminar media, y correr media, y caminar media, ir sumándole, tiene que ver con que el deporte beneficia. Es un beneficio que tenemos y todos vamos para el mismo lugar, pero depende de cómo tengamos ganas de llegar a ese lugar. Bueno, traje un regalo muy especial de la foto de la llegada del año pasado. Estamos abrazadas con Daniela. Fue muy emotiva la llegada porque hubo mucho llanto, mucha transpiración y mucha lágrima. Así que, en agradecimiento por el acompañamiento de tu familia del año pasado, que este año vamos a terminar distinto, no vamos a tener como engrasado, pero te hago esta entrega de esta foto maravillosa, que es un ícono de lo que fue la llegada. Así que, nada. Fue muy emotivo, lo refleja, la verdad que... Así que, nada, tiene que ver con este mensaje. De la gente que me dice, yo no corro una cuadra, yo tampoco corro una cuadra, y sin embargo ahora estamos corriendo seis horas. Y el año que viene va a haber otro desafío, y se van a sumar otros, y algunos no pueden ir porque es un sábado. Pero bueno, invitamos a la gente a hacer deporte. Me refleja, la verdad que mucho esto, así que cada vez que veo la foto me transporta a ese momento, la verdad que sí, y bueno, seguiremos acompañando en cada locura que hagas. El tema es flexibilizar, como bien dijo Dani, que lo explicó ella, el año pasado, se sumó en el kilómetro 35, la entrada de Paola, y ella corrió esa cantidad de kilómetros, no es necesario hacer 50, pero sí invito a los deportistas de salto, que el año que viene se sumen, y si el año que viene es de 60, que se preparen para los 60, y el que hizo 8, el año que viene hace 12, ir sumando, porque el deporte suma a un bienestar. ¡Gracias!